El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha recibido la visita de tres rectores bielorrusos cuyas universidades participan en un proyecto Tempus, financiado por la Comisión Europea, que lleva por título Universidad de Industria para la Modernización del Sector de la Fabricación Textil en Bielorrusia. En el proyecto participan también universidades de Grecia, Portugal, Lituania y Bélgica e institutos tecnológicos de estos países. Los últimos diez días, un grupo de 27 profesores de universidades bielorrusas ha estado trabajando en la UPV en formación online. Los rectores tienen previsto ahora realizar reuniones de trabajo en el campus de Alcoy.